¡Caja libre! ¡Hola, preciosa! Veamos qué quiere Kate. Ya he dibujado lo que quiero. Quiero patatas fritas con una hamburguesa de McDonald's. ¡Vaya! Eso será fácil para mí. Soy un cocinero profesional de McDonald's. Voy a hacer la hamburguesa perfecta y las patatas fritas más crujientes. Y lo haré muy rápido. Eso es lo más importante. Para empezar, vamos a freír la chuleta. Luego las patatas. Y luego armamos todo y servimos en los paquetes originales. ¡Listo para probar, Kate! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, se me cayó la mandíbula! ¡Regresa aquí! ¡Te tengo! ¡Vuelve a la boca! ¡Excelente! Mis dientes están en su lugar. Ahora puedo cocinar. Yo voy a hacer una versión saludable de McDonald's. Necesitaré una manzana. Quitamos todo el interior y dibujamos el logo. Ahora vamos a rallar algunas verduras. Para empezar, voy a rallar las zanahorias. Estas serán las patatas fritas. Luego voy a necesitar otra manzana. Con ella voy a armar una hamburguesa saludable. Espero que Kate aprecie mi esfuerzo. Pero, ¿por qué preparaste tanto? ¡Miren lo que encontré! ¡Es una fuente de chocolate! ¡Y es delicioso! Yo voy a preparar una hamburguesa dulce. A Kate le encantará. La base será una dona. ¡Excelente! Ahora voy a sumergirla en la fuente de chocolate. ¡Eso es! Luego sumergiré esas piruletas y unos deliciosos ojos de goma. A Kate le encantan las gominolas. Por eso usaré varias. Ahora armamos la hamburguesa y en vez de salsa usaré un jarabe ácido. Ahora cubrimos todo con caramelos nerds y listo. Las patatas fritas serán gomitas cubiertas de chocolate. Creo que es una gran idea. Ya puedes elegir al ganador. ¡Vaya! Todo se ve delicioso. Aquí hay una montaña de hamburguesas. ¿Qué es esto? Se ve interesante. Probaré. ¡Oh! Es una hamburguesa de manzana y frutas. No es exactamente lo que esperaba. Muy bien. Voy a probar las patatas fritas. Solo son pedazos de zanahoria. No puedo apreciar el sabor. Nunca he comido una hamburguesa de frutas. En cambio, esta porción se ve justo como la dibujé. ¡Vaya! ¡Qué delicia! Y las patatas fritas son increíbles. ¿Y esto qué es? Se ve muy interesante. Es una hamburguesa dulce. Vaya, esto sabe muy bien. Nunca he probado algo así. ¡Me encanta! Y las patatas fritas también son de gominola con chocolate. Definitivamente ganas tú, Wendy. Sí, la victoria es mía. Estoy muy feliz. ¿Pero cómo es posible? En esta ronda quiero un delicioso batido. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí. Tenemos una bebida así en McDonald's. Solo tengo que servirlo de la máquina especial. Llenamos el vaso hasta el final con este delicioso batido. Será un batido de cumpleaños. ¡Delicioso! Cubrimos el vaso con la tapa e insertamos un sorbete. ¿Qué te parece, abuela? Oh, eso es muy dañino. Seguro tiene mucho azúcar. Yo voy a preparar un delicioso batido saludable para mi nieta. Necesito muchas verduras. Son deliciosas. Batimos en la licuadora un poco de brócoli, un montón de zanahorias y tomates. Creo que se ve muy jugoso. Además, tiene diferentes colores. Insertamos un sorbete y listo. Yo voy a hacer un batido usando muchos refrescos y golosinas. Decidí usar todas las golosinas que le gustan a Kate. Primero voy a servir un poco de 7-Up. Es el refresco favorito de mi hermanita. Luego agregamos algunos quitos y gominolas. También agregué grajeas masticables con sabor a manzana. En la parte superior voy a decorar con goma de mascar líquida. Y, por supuesto, algunos bombones de chocolate también. ¡Eso es otra cosa! En la parte superior coloqué un poco de algodón de azúcar. ¡Miren cómo se derrite! Y para condimentar, agregué un poco de spray ácido. ¡Todo listo! Son todas las golosinas que le gustan a Kate. ¡Eso se ve asqueroso! ¡Los batidos están listos! ¡Ya quiero probarlos! ¿Qué es esto? ¡Huela a verduras! ¡No pienso probarlo! Este batido se ve horrible. Pero voy a darle una oportunidad. ¡Oh, qué asco! ¡No entiendo nada! Todos los sabores se combinaron y se volvieron muy feos. Ahora quiero probar este batido. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Me encanta! Tiene un sabor muy inocual. Nunca he probado algo así, pero me siento un poco extraña. Oigan, ¿por qué me ha crecido pelusa morada? ¡Quítenmela de encima! Y también está en mi garganta. ¡Esto es muy extraño! ¡Gana el batido de la abuela! ¿En serio, cariño? ¡Oh, muchas gracias! Sabía que sería delicioso. ¡Atención, por favor! ¡Ya dibujé lo que quiero! ¡Es un delicioso pastel! ¡Espero que lo hagan bien! ¿Pastel? ¡Oh, no! ¡Nunca en mi vida he hecho un pastel! McDonald's no tiene pasteles en el menú. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Eso es todo! ¡Perdí! Aunque se me ocurrió una idea. Puedo ver cómo cocina la abuela y repetir. Yo ya preparé el bizcocho y estoy cubriendo mi pastel con una deliciosa crema azul. Ahora necesitaré una fresa. La colocamos en el centro y luego decoramos con arándanos. ¡Esto será delicioso! También coloqué algunas zarzamoras. ¡Qué delicia! ¡Aléjate de mi pastel! ¡Oh, hola! ¿Tú también estás haciendo un pastel con crema batida? Sí, solo exprimí la crema batida en la parte superior. Y como decoración, un montón de galletas Oreo. ¡Esto será delicioso! ¡Perfecto! Mmm, sí, se ve muy bien. ¿Y qué voy a cocinar yo? Creo que tengo una idea. En vez de crema, usaré un poco de helado y un pan común y corriente. Este será el bizcocho. Ahora tengo que cubrirlo todo con la crema. Y nivelarlo muy bien. En la parte superior voy a decorar con jarabe de fresa. ¡Todo listo! ¡Perfecto! ¡Todo listo! ¡Guau! Todos los pasteles son muy bonitos. Quiero probar este. Tiene muchas galletas Oreo. Son mis favoritas. ¡Qué enorme y delicioso pastel! ¡Me encanta! ¿Y qué tenemos aquí? Es un pastel con diferentes vallas. Estoy segura que lo hizo la abuela. Esto sabe muy bien, abuela. ¡Buen trabajo! Ahora probaré el pastel de McDonald's. ¡Guau! Se ve muy interesante. Nunca he comido un pastel en McDonald's. Esto sabe muy bien. Me cortaré un pedazo. Tiene el sabor del helado McFlurry. Está increíblemente sabroso. ¡Definitivamente ganas tú! ¡No puede ser! ¡Gané! ¡Sí, gané! Gracias por estar con nosotros. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Escríbenos en los comentarios cuál es tu plato favorito de McDonald's. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.